Hola, soy Sergio Castro, este año corro para mi propia estructura. Y bueno, disfrutaremos el campeonato de Europa, correremos nacionales junto con todo mi equipo y además de pruebas del catalán, junto a mis compañeros que son Gal Malachi, Aida Calero, el pibe, Sebastián López y Quique, que es un nuevo piloto del equipo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Una de las partes más importantes de mi moto son las suspensiones All-Inch, hechas por mi preparador de Factory Suspension, que también está aquí con nosotros hoy. Y bueno, son la parte de la moto que más me gusta, la que me deja rodar con soltura y cuando voy subiendo de nivel y de velocidad, me deja hacer lo que quiero sin poderme cansar como con unas suspensiones convencionales podría. Y bueno, él nos explicará también un poco cómo funcionan y cómo las han hecho. En la cabaza aquí del 2.5 del Tankastro empleamos material LoList, tanto en la horquilla, cartuchos de tecnología TTX y en el amortiguador, el nuevo TTX-Flop. Principalmente es todo el material tal como viene en la caja, lo único que modificamos los settings por unos más firmes, sobre todo para adecuados a la velocidad que imprime Sergio en la pista. Principalmente es todo el material tal como viene en la caja, lo único que tiene que hacer.